Muy buenos días, un gusto acompañarlos esta mañana, 20 grados y ya son las 7.30 en punto. Así es, es momento de que esté preparado antes de salir de casa o si ya salió también, por supuesto que continúe bien actualizado con lo que sucede en el territorio mexicano durante estas siguientes 24-48 horas. Continuamos bajo la influencia de este anticiclón, el cual mantiene el territorio con escasas nubes, sin lluvia, no hay cambios relevantes a lo largo de estas siguientes 24-48 horas, persisten estas condiciones frescas en algunos sectores por la mañana, calurosas por la tarde. Y así es el panorama para el día de hoy precisamente. Arrancamos con 19 grados, neblina, ya le comentábamos si va a conducir en partes altas el día de hoy, tomarlo en consideración y ya durante esta tarde, 31 grados. Se va elevando la temperatura, tornándose cálida esta jornada, pero sí agradable, así que también hay que salir con ropa cómoda, ya unos colores más claros, ropa holgada, porque se va acercando la primavera y se va sintiendo también este ambiente de cambio. Con 25 grados para concluir en esta jornada y dándole la bienvenida a los siguientes días, 21 con 33, brumoso, jueves y viernes, caluroso por la tarde con estas temperaturas altas, pero ya vemos cómo llega el sábado y si le gustan las temperaturas un poco más frescas, llega su día de 17 a 23 grados para el día sábado con viento del norte, ligero frente a frío que genera estas condiciones. Y a partir del domingo tenemos de 15 a 20 grados y el lunes no se descartan estas condiciones frescas de 14 a 23. También hay que destacar ese 20% de probabilidad de lluvia presente, que no es nada relevante, pero sí presente sobre todo en zonas montañosas. En puntos del norte se mantiene bochornoso, ya lo estamos sintiendo en algunos sectores, en Anáhuac 18 con 32 grados, también en Lampasos, Bustamante, Agualeguas y Villaldama, persisten también estas condiciones, así como en Sabinas Hidalgo 18 con 32, se mantiene parcialmente soleado, también bochornoso y a lo largo de las siguientes jornadas persisten las temperaturas de 30 a 33 grados, a excepción del sábado, tómelo también en consideración de 17 a 24, no se mantiene nada frío, pero sí fresco sobre todo por la tarde, 12 del mediodía a 5 de la tarde es donde estamos alcanzando la máxima y nos despedimos de estas temperaturas de 30 grados. En puntos del sur persisten también estas condiciones de ambiente bochornoso, 34 grados como máxima, para China Caderita 32 grados, Montemorelos y Galeana de 28 hasta 30, 33 grados, Doctor Arroyo 12 con 27 grados, un poco más fresco como lo es comúnmente a lo largo de estas jornadas. Linares 18 con 33 en este miércoles, bochornoso el ambiente, ya lo vimos, es el común denominador para esta semana, así que hay que tenerlo en mente en sus planes, en su ropa también al salir de casa y por supuesto jueves, viernes y sábado con estos cambios de 33 hasta 24 grados como máxima para el fin de semana, ya se va acercando poco a poco y hay que estar al pendiente con actualizaciones y detalles para que se vaya organizando y por supuesto disfrute muchísimo de estos siguientes días. Vámonos ahora con la fase lunar, actualmente disfrutamos de una luna menguante hasta este domingo 10 de marzo a 3 de la mañana en punto, le damos la bienvenida a una luna nueva. Con esto me despido, pero antes de irme quiero recordarle que no se puede perder las ofertas de la quincena del Bebé en del Sol, que tienen todos los pañales con un descuento de 30%, así que aprovechen para comprar los favoritos de su bebé y también hay descuentos en pomadas, shampoos, cremas, carriolas y mucho más, es el momento perfecto para consentir a su bebé con todo lo que necesita. Y ahora quiero mostrarles esta blusa muy bonita y con los colores de temporada y no me lo van a creer, lo mejor de todo es el precio, a tan solo 99,90, todo para su bebé y moda para toda la familia en su sucursal del Sol preferida en delsol.com.mx o también pidiéndolo por WhatsApp al número que aparece en pantalla. Que siga teniendo excelente mañana, es un gusto estar con ustedes y está desayunando, buen provecho y quédese que hay más aquí en Telediario, buenos días.